respetados terroristas por teniente coronel el retiro ricardo andrés barón franco señores ejército de liberación nacional eln cortear y respetuoso saludo siguiendo las instrucciones del señor presidente de la república potencia mundial de la vida me permito solicitarles con todo respeto que se merecen en sus casi 60 años de lucha guerrillera que por favor tengan en cuenta las súplicas que es de la sociedad civil hoy nos toca hacerles ante el éxito alcanzado por tan importante organización armada en el último año les pedimos muy respetuosamente que por favor cesen los ataques a los soleductos ya que eso afecta de gran manera la biodiversidad animal la flora que contamina nuestros ríos y eso va en contra del discurso populista de la izquierda mundial mal favor le hacen con estas acciones a vuestro presidente y su publicitado liderazgo por salvar al mundo de la destrucción y el hambre al abuelo gabino le pedimos que por favor ordene a sus bases que no planten más minas quiebra patas pues son cientos de niños y jóvenes que han quedado mutilados producto de este cultivo contra las fuerzas pública y la población civil sabemos que eso hace parte de las operaciones realizadas por ustedes como demostración de lucha por una colombia mejor y más equitativa ustedes son víctimas y estos actos de terror nos han hecho como forma de llamar la atención de la maldita oligarquía de antemano les pido disculpas y perdón por llevarlos a estos actos al señor pablo del tran sólo pedirle que cuando secuestren a alguien le hagan pasito denle buena comida que no camine mucho y si deciden asesinarlo porque no pagan su liberación que sea rápido y sin dolor de antemano disculpas por los lloriqueos de quienes temen morir y las molestias que les causó el ataque ante a la escuela de policía donde en nombre de su revolución asesinaron 22 niños sabemos del esfuerzo económico que tuvieron que hacer para pagar explosivos y toda la logística de esa operación esperamos el gobierno les sepa devolver tanto gasto otra vez disculpas asimismo para solicitarles que ahora que decretaron el césar fuego bilateral no lo rompan por bobadas y se mantengan en búsqueda de la anhelada pensión que les otorgará la firma del acuerdo todos ganancias siguen el congreso olvido de delitos lavados de sus riquezas una vejez segura medios de comunicación aplausos y por qué no mantener las rutas de un narcotráfico en maracaibo apure y varinas por último pedirles mis respetados señores que al final de estos tres años largos antes de llegar al poder total devuelvan a todos los secuestrados entreguen los mapas de los campos minados en los santanderes y el chocó dejen vivir en paz a los araucanos y cesen la matanza en los pueblos de frontera ustedes tranquilos que el ejército ya tiene la orden de no molestarlos de mantener en cuarteles sacando americana preparándose para desaparecer y haciendo honores al soldado desconocido ese que murió sin ser identificado gracias a una de las minas implantadas por ustedes no siendo más sólo me resta pedirles que ojalá nos permitan volver algún día a nuestras casas nuestros pueblos y nuestras buenas costumbres así sea de viejos a recoger nuestros pasos de gloria y honor mil disculpas por subestimarlos por creer que esto nunca iba a pasar por ahora ustedes ganaron mis respetados terroristas post data no soy escritor sólo opino lo que siento y no obedezco ningún grupo en especial soy responsable de mis convicciones y sólo le temo a dios soldado por siempre